La Justice League ha caído. Este, es el mundo de Superman sin la Justice League. La Liga de la Justicia ha muerto, o no es así. Necesitando poder para energizar sus mortales maquinaciones, Pariah ha aprisionado la esencia de cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia en mundos hechos a su medida. Usando sus cada vez mayores habilidades oscuras, cada mundo ha sido creado de la esperanza más íntima de la Justice League. Lo que Pariah pretende hacer con estos mundos es un misterio. Este, es el mundo idealizado de Superman sin la Liga de la Justicia. Allá afuera, capítulo 1, 13. Teníamos un pequeño Jonathan Kent escuchando. John, llamó a tu padre el teléfono rojo. Te necesito en el centro, hay un robot. John, ¿me escuchaste? John. El pequeño Jonathan se despierta. Ya voy, ya voy a bajar, mamá. Te oí. Un segundo. Mamá, ¿dónde está mi traje? Está en el cajón de abajo, lo lavé. Estaba sucio. No puedo creer que te reuniste con el presidente oliendo así. ¿Y mi máscara? No está aquí. ¿Qué le hiciste? No pusiste tu máscara con tu traje, está donde lo dejaste. Si quieres que te lo lave, debes dejarlo junto. El pequeño John, de 13 años, ya tiene su traje puesto y se dirige a la ciudad para acabar con este robot. Mamá dijo que debemos llevar la cena a casa y sacar al perro. Tiene una cosa del periódico o algo así, no sé. Y nada de grasa. Dijo que por su estómago. Superman responde. Excelente, gracias por avisarme. El tiempo pasa. Ellos habían sacado pasear a Krypto a Marte. Vamos, papá. Al menos vayamos a Júpiter. Fuimos a Marte el sábado. ¿Cuánta tarea tienes? Ya hice mis ejercicios de matemática, artes de lenguaje, lo puedo leer en el tiempo libre. Y hay cosas de ciencia que debo memorizar. Pero no es difícil. Ya sé la mayor parte. Es para una prueba. Quiero decir, sí, es un examen, pero no es uno de los... Nos vamos a casa después de esto. Nada de Júpiter ni quejas. Tienes un examen y estudiarás. Así está bien, como sea. Mira, John, te entiendo. Júpiter es agradable en esta época del año. Los colores son geniales, pero aún estarán allí este fin de semana. Podemos hacer un viaje entonces. Papá, tú nunca quisiste... Quizás deberías pasar Júpiter o pasar Plutón algún día, ¿verdad? Ya sabes. En verdad ir allá afuera. John, en serio, debo repetirlo. No, no para nada. Lo entiendo. Vamos, tu madre está esperando. Y esa prueba también. Capítulo 2. 14. Una noche John se despierta muy asustado. ¡Endurla! ¡Darsight! ¡Él! ¡Murieron! ¡Gritando! ¡Millones en llamas! ¡Yo los oí! Su madre trata de calmarlo. Pero Clark dice... Yo también los oí. ¿Clark qué? Sucede. No todos los días, pero de vez en cuando. Y es horrible. Y debes hacer todo lo posible para no dejar que te las cime. No hay nada que podamos hacer. Si pudiera, lo haría. Te lo juro. Pero eres Superman y yo soy Superboy. Salvamos personas. Es lo que debemos hacer. ¿No crees que lo intenté, hijo? ¿No crees que casi muero por ello? Pero solo hay uno como yo. Y hay todo un universo de odio allá arriba. Se necesitaron golpes duros. Pero aprendí. Eso es lo mejor que podemos hacer. Brinar refugio y paz en la tierra. ¿Intentaste? ¿Quién? ¡Dios! ¿Crees que eso importa? ¡Están muriendo! Y todo lo que haces es sentarnos y escucharlos gritar. Tú tienes la razón. Lo siento. Debería haberlo hecho mejor. ¿Clark? Papá, no. Lo siento. No quise decir eso. Papá, vuelve. Lo siento. Por favor, no quiero estar solo. Papá, yo, en serio, no lo dije. Los oigo. Clark regresa y le dice... Ven aquí. Silencio. Hablaremos de ello por la mañana. Se verá mejor con el sol en la mañana. La luz amarilla tiene todo tipo de poderes. Eres un Kent. Y debes saber eso. Todo estará bien, John. No estás solo. Estamos aquí. Capítulo 3. 15. Teníamos a un Jonathan Kent de esta edad, combatiendo con un villano. Él lo había dejado muy malherido en el suelo, hasta que Clark aparece. Él es mi hijo. Arriba. Vamos a casa. Eh, papá. No puedo. La guerra. La guerra está aquí. Están sufriendo. Yo necesito... John, ahora no es el momento para debatir. Acabas de romper una tregua hecha años antes de que nacieras. En este momento, Darkseid está desplegando su ejército de la muerte. Como los miles de planetas que la predecesieron, la Tierra pronto sufrirá su crisis. Iremos a casa. Formaremos nuestras defensas. Defenderemos a nuestra familia. Nosotros. Porque nadie más puede. Solo nosotros. Ah, sí, señor. Capítulo 4. 16. Vemos como a Jonathan Kent, a esta edad, le regalan una moto. Wow, esto es genial. Es bastante bueno, supongo, todo eso de la velocidad. Debería subirte y darte una vuelta, pero tenla en órbita la primera vez que salga. Es un poco complicado volar y no quiero que atravieses un cinturón de asteroides antes de conocer todos los entresijos. Solo ten cuidado, solo ten cuidado. Ahí hay tecnología de Kripton complicada, para mantener todo intacto a altas velocidades. Tómatelo con calma hasta que te acostumbres, ¿ok? Me encanta, papá. En serio, gracias. Silos, simplemente escúchala. Recuerda, en órbita. Y ambos sabemos que hay allá afuera. Si te encuentro fuera de la línea de defensa que pusimos, le diré a tu madre. Luego que Dios te ayude. No te preocupes, papá. Todo está bien. John sale volando en su nueva moto. Lo digo en serio, John. En la órbita. Tengo super vista, te veré. El tiempo pasa. Capítulo 5. 17. Era una noche. Lo dice Clark que estaban en la cama. Es casi la una. Debería mirar, lo haré rápido. Clark, te pidió que no hicieras eso. Nunca más. Y dijiste que sí. Tiene la edad suficiente. Merece un poco de privacidad. Espera. Basta, Clark. Duérmete. Es un chico grande. Es un buen chico. Él está bien. Lo oigo en la puerta. Ya vino. Muy bien. Lo oís. Vamos, Clark. Al menos dale un segundo. Lo hice, John. Te necesito. Él está herido. John había llegado muy mal herido a casa. Está bien, amigo. Estás en casa. Papá está aquí. Te tengo. Clark lo deja en un mueble. Papá, yo... Yo estaba. Los oí. Otra vez y tenía que... No podía. Tuve que hacerlo, papá. Silencio. Ahora no, John. Recuéstate. Necesitas descansar. Tienes cuatro huesos rotos, pero no veo ninguna hemorragia grave. Un poco de contusión. Tú estarás bien. No. No lo entiendes. Lo que pasó, yo... Orion estaba allí. Otra vez, riéndose. Y esos niños estaban... Él los estaba matando y yo... John, fuiste por ahí. Te dijimos específicamente que... Luis. Va a estar bien. Podemos revisar eso por la mañana. Papá, yo... Yo gané. Lo vencí. Yo, papá... Yo salvé. Yo... Los niños. Clark. Él no es tú. Y tú no eres él. Él... Así es él. Clark lo entiende. Capítulo 6. 18. Jonathan Kent. Ya era mayor de edad. Esto es un error. Creo que te ves muy guapo, John. Su hijo en su motocicleta le responde. Ya lo hemos superado. No puedo quedarme aquí mientras eso sucede. No puedo y no voy a decir que lo siento de nuevo. No soy un niño. Tú defiendes la tierra. Intentaré mejorar el resto. Y volveré en un mes. Me reportaré. Y sí. Si hay problemas serios, usaré el reloj del tío Jimmy. Como dijiste, lo prometo. Y juro todo eso. Clark le dice. Es el universo de Darkseid. Habrá problemas. Sí, papá, lo sé. Seré el que los cause. Ven aquí. Una vez más. Papá. Si te vas a la guerra, recibe un abrazo. Esas son las reglas. Ahora ven aquí. Sí, señor. Los dos se dan un fuerte abrazo. Escúchame. Por una vez en toda tu vida, escucha bien. Cuando estés lejos y se ponga difícil, recuerda. Siempre tendrás el amor de tus padres. Eso. Eso te ayudará a superar lo peor. Como tu amor me ayuda a superar todo. Como sigue ayudándome a hacerlo. Te amo, John. Estoy muy orgulloso de ti. Ah, adolescentes. John se despide de sus padres. Años de ti diciéndoles qué hacer y ellos ignorando cada palabra. Peleas interminables y todas sus emociones, yendo a todas partes a la vez. Ellos, tratando de descubrir quiénes son y nosotros, sabiendo que nadie en verdad descubrí quién es. Es un infierno. Y cuando termina, ¿qué obtienes? Alguien más grande de quien preocuparse. Tienes toda la razón, cariño. Cada palabra. Y no cambiaré nada de eso, ni un solo segundo por... Yo estuve ahí, Lois. Estuve aquí. Yo lo vi. Pude verlo convertirse en el hombre que debía ser. No me lo perdí esta vez. Yo... Pude ver. Y claro que no, por nada. No cambiaría esto por nada. Allí vemos que este, era el mundo que Clark hubiera preferido vivir. Un mundo en el cual, él, no se hubiera perdido ver cómo su hijo crecía y se convertía en adolescente, y en el héroe que es hoy en día. Este, es el mundo idealizado de Superman. El mundo de Superman sin la Liga de la Justicia. Si quieren el resto del mundo de los héroes, hágamelo saber. Y no se olviden que esto es parte de la Dark Crisis. Y no se olviden que esto es parte de la Liga de la Justicia.